Tiqui tiquiti Morgen! Es que tan loca es la cabeza Los primeros Me vistas, me azotas, me montas de la casa Estás man de la cabeza Eres una celosa, siempre envidiosa Eres una feliona Ahora vente, voy a dejar de verte No puedo más, vente, yo quiero más, vente Ahora vente, voy a dejar de verte No puedo más, vente, yo quiero más, vente Bye, 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 bye Ya, déjame tranquilo, dame paz, yo te pido Tú me tratas como un niño, tú me gritas Si me da por el cinto me molestas, si te repotestas Te pido más macho pero no me dejas Nadie te gusta, paga un cepa y a mí nos dice ¡Tremenda freca! Esto no está correcto, es el pregreso que estoy diciendo Lo tengo así, no vas, lo puedo Lo entiendo ahora está el soltero Tú me botas, me azotas, me botas en la casa Te estás, man, de la cabeza Eres una celosa, siempre envidiosa Eres una peleona Ahora vente, voy a dejar de verte No puedo más, vente, yo quiero más, vente Ahora vente, voy a dejar de verte No puedo más, vente, yo quiero más, vente Bye, bye, bye La víctima inocente, es lo que tú te haces vieja como siempre Te resplande desde todos los años, yo los trago Mucho doma, mucho daño, pero antes éramos inseparables Y tú eres muy despreciable Este destino es inevitable, tu mala creencia es insoportable Ya, chica, no puedo aguantar Tengo problemas, ni puedo contar Me hace sentir que yo soy criminal cuando lo que yo he hecho es solo amar Es muy difícil para complacerte, no es fácil para mantenerte Mucho dinero, mucho llorar Ya el amor no se puede durar Cáscala, ya basta ya Mami, dale, vete Tú no vales nada, ya no puedo más Mami, dale, vete Me gritas, me azotas, me botas en la casa Estás mal de la cabeza Eres una celosa Siempre envidiosa Eres una peleona Ahora vente Voy a dejarte verte No puedo más Vente, yo quiero más Vente, ahora vente Voy a dejarte Vente, no puedo más Vente, yo quiero más Vente, bye, bye, bye Vente, bye, bye Aquí la vida Mira serena y amigo Miras, me enamoré Estás jugando con mi amor No vale la pena morir de pena Ahora mira, nena, busqué otra mejor Eres una bandida Me chupas de la comida Haciéndote la víctima Eres una trecumbrida Pues mira, ya No quiero verte más la carita Ahora agarra tu maleta Ahora vente Voy a dejarte Vente, no puedo más Vente, yo quiero más Vente, ahora vente Voy a dejarte Vente, no puedo más Vente, yo quiero más Vente, bye, bye, bye Vente, bye, bye, bye Vente